Hola, ¿qué tal mis amigos y bandidas? Pues muy buenas tardes, espero que todos se encuentren perfectamente, que se encuentren muy bien. Y pues bueno, como pudieron observar en el título de este video, la pregunta es si he sufrido bullying en redes sociales. Bueno chicos, cuando tú te metes a hacer a una persona de alguna manera pública, corres el riesgo de muchas cosas. Que le caigas bien a la gente, a la persona, que le caigas mal a las personas, o recibes insultos, o recibes halagaciones. Bueno, el caso es chicos, que como todos recordarán, pues hace dos años me operé de una manga gástrica, tenía bastante elevado peso. Yo recibí mucho tipo de bullying en el sentido de que mucha gente me ofendía cuando me llamaban, me decían que estaba gorda. O me llamaban, usaban bastantes nombres muy despreciativos hacia mi persona. Y me dañaron en aquel momento, era muy feo leer ese tipo de comentarios hacia mi persona, recibir mensajes privados insultándome. Que barranito, que gorda, que esto y que lo otro. A veces las personas te escriben o te ofenden sin saber. Bueno, es muy fácil chicos, déjenme acomodo. Es muy, muy fácil y muy sencillo, ¿verdad? A veces nosotros criticamos o insultamos a las personas sin saber cuál es la razón por la que esa persona puede llegar a tener un sobrepeso, ¿verdad? Bueno. Entonces, es que me llegó un mensaje. Entonces chicos, primero que nada déjenme les cuento que el tener, el que las personas hagan bullying no te hace que seas una mejor persona. Primero que nada deberías de ponerte a pensar el daño psicológico y moral que le estás haciendo a esa persona. A veces nos creemos un poquito más valientes cuando tenemos un teléfono, porque tal vez en mi guía todo color no te animarías, porque tal vez te van a romper toda la mandarina en gajos, ¿no? Y por teléfono, pues, escribes, te escondes detrás de un teléfono para ofender a las personas. Entonces, yo estoy totalmente contra el bullying, tanto psicológico como físico y todo ese tipo de cosas. Yo nunca voy a estar nada de eso porque yo lo viví y me dañó, me dañó bastante. Y esa fue primeramente la razón por la que yo me hice la primera vez una manga gástrica, fue porque estaba cansada, cansada de que me dijeran eso y que me llamaran de muchos tipos de formas o que se burlaran de mí. Con el tiempo que me operé, yo me enteré que tenía tiroides, ¿verdad? Es una enfermedad que te causa subir de peso aunque tú no lo quieras. Entonces, con el paso del tiempo, chicos, como al año, bajé yo bastante de peso. Después lo empecé a ganar otra vez. No voy a decir que solamente por lo que me salió, ¿verdad? Que tenía un descontrol en las hormonas de la tiroides, lo cual me causaba empezar a subir de peso porque yo subía, yo subo de peso hasta porque respiro, ¿no? Entonces, después me enteré de eso y lo empecé a tratar. El caso fue, chicos, que pues empecé a subir de peso y yo me agüité, ¿verdad? Me empecé a decaer y dije, el esfuerzo que hice, pues no sirvió. Y no es que no haya servido, sino que a veces las condiciones médicas de una persona tú no las puedes adivinar. Entonces, a veces nosotros, nuestro cuerpo nos habla, pero a veces no le ponemos atención. Entonces, fue un poquito complicado y empecé a deprimirme porque había llegado a un peso ideal, de donde yo me sentía muy bien y empezar a ver que volvía a empezar a retomar todo ese peso me causó bastante, bastante tristeza. Entonces, a lo que voy con estos chicos es que las redes sociales pueden servir para subirte hasta la gloria o para tirarte hasta el piso. Entonces, yo he recibido muchísimas muestras de cariño de muchísimas personas, pero también he recibido muchos insultos. Y me da mucha tristeza y en estos momentos me da mucha nostalgia acordarme de todos, de todos los insultos que en algún momento cuando yo empecé me los decían. Sin saber las condiciones de mi salud o por qué. A veces la gente no quiere estar gorda, chicos, porque quiere. A veces simplemente es porque no puede o porque su condición médica no se los permite. Y a veces la gente quisiera bajar de peso, pero no tiene el dinero para poderse realizar una cirugía que le ayude. Y a veces la gente es mala, chicos, mala. Sinceramente es mala, muy mala. Y te dañan. Y yo siempre voy a estar contra todas las personas que insulten a una persona, nada más porque les da la gana. O porque quieres joderla de alguna manera o perjudicarla o hacerla sentir menos. O simplemente porque te cae gorda le voy a poner un harta de estupideces y dañarla. Y por más que una persona, ustedes siempre me han visto en todos mis dedos, siempre sonriente, siempre motivada, siempre con todo. Pero también en algún momento, chicos, yo me sentía mal por dentro y me sentía destrozada. Y a veces yo grababa nomás mi cara para que no viera mi cuerpo porque estaba psicológicamente dañada. Y se me hace bien gacho, ¿verdad? Ahorita se me ruedan las lágrimas porque me acuerdo, chicos. Y no voy a decir que yo soy un fideíto y que soy una varita de nardo. Pero no, soy una mujer de cuerpo robusto, no soy una modelo. Pero me siento hoy, hoy en día, mi autoestima está hasta arriba, hasta el cielo. Porque también cuando empecé a escuchar todo ese bullying y leer todo ese bullying, llegó un momento que una persona me dijo, no te tienes porque deja llevar por los comentarios. Tú crees en ti, sabes quién eres tú, lo demás no interesa. Y me ayudó bastante esa persona y lo cual llegó un momento que todos los comentarios me valían, sorbete. Malos. Todos los comentarios malos me valían. No me interesaba oírlos, no me interesaba leerlos. Si empezaba yo a leerlos y era un poquito y empezaba con cosas, agarraba lo bloqueaba y se fue. Adiós. Por eso yo a muchas personas les he pedido si mi contenido no les gusta o algo, no me sigas, no me veas. Porque a veces, chicos, ustedes pueden ver una publicación de alguien que no les gusta o no están de acuerdo con lo que esa persona está grabando o diciendo. Simplemente pasa de largo, no le escribas. Porque, o sea, si me hace bien estúpido comentar en algo que no te gusta o estarlo viendo algo que no te gusta. Si a mí un programa de televisión no me gusta, no lo miro. Así de fácil, así de sencillo. Y yo, yo he visto muchas cosas que a mí no me agarro comentando como tonta, insultando a las personas, ni diciendo que está esto, que está lo otro, no. Así que, así es de hecho. Dispense que se me hagan salido las líneas, pero se me acordé y me di mucho coraje. Y potencia, ¿saben? Porque a veces yo quisiera, yo decía, porque esas personas que me escriben, ¿por qué no? Porque no, si los tuviera de frente no me dirías nada. No me dirías nada, porque la gente es muy, muy, muy valientita, muy, muy sabrosa. Tras, tras de un teléfono. Vale, no de frente. Porque de frente te rompen el o si quieres. Así de fácil, ¿verdad? Pero bueno, pero en fin. El caso es que así estuvo el mitote, ¿verdad? Del día de hoy. Y pues ya, dándole paso a todo eso. Un besote para todos, cuídense bastante, los quiero un friego. Y jamás, jamás dejen que nadie, nadie en esta vida, trate de pisotearlo. Hacerlo sentir menos. Jamás agache la cabeza, porque yo en ningún momento la quise agachar. Y alguien me ayudó a levantarla. Y desde entonces, yo no miro para abajo. Al menos que me vaya a ver mis zapatillas. Sale. Besitos para todos, cuídense bastante y que Dios me los bendiga. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!